Música Localizado el lugar donde fabricaron la bomba de avenida Chapultepec Hoy el amor es fugaz, solo dura unos años Quiere conocer a la chica que tiró la carrera del gobernador de Nueva York Aquí se la presentamos Temporada de calor, temporada de minifaldas Esto y más hoy en Conexión Universal ¿Qué tal? Soy Jorge Armando Rocha, qué bueno que nos acompaña Hola Ana Hola Jorge, ¿qué tal? Le tenemos lo mejor de la información en 10 minutos Estas son las noticias Hoy consignaron a Ramón Chávez González, quien fuera señalado como el patrón e Israel Saucedo por posesión de armas y drogas Mientras que 5 de los 7 presuntos narcotraficantes detenidos el domingo pasado en Guadalajara salieron sin cargos en su contra del reclusorio de Puerto Grande Le dan el visto bueno a la comisión investigadora en el caso Mourinho Hoy la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó crear dicha comisión para que investigue al secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho Hoy un comando atacó a elementos del grupo Beta que patrullaban la zona fronteriza de Tijuana El saldo fue de un agente muerto y otro herido La unidad del grupo Beta presentaba varios impactos de arma de fuego y en el interior se encontraron a los agentes municipales comisionados a este grupo Alejandro Rivera y José Juan Quintero, ambos lesionados A Pemex le cuestan caros sus anuncios La campaña para promover la extracción de petróleo en aguas profundas significará el 70% de su presupuesto destinado a publicidad que es de 218 millones de pesos El PAN justificó este derroche de recursos argumentando que es totalmente lícito y legítimo que el gobierno compre espacios en medios de comunicación Retomando lo del bombazo una alerta ciudadana permitió localizar el lugar donde se armó el artefacto que iba dirigido en contra del jefe Pegaso Este es el reporte De acuerdo a las declaraciones de Carla María de Monserrat Gutiérrez Gallegos una de las implicadas con el bombazo del pasado 15 de febrero en la Ciudad de México y testimonios de vecinos esta sería la casa donde se había preparado el artefacto explosivo Se trata de la vivienda ubicada en el número 8 de la calle 16 de Septiembre entre las calles Puebla y Salto del Agua en el centro de Ozumbilla en Tecama, Estado de México Este inmueble es un viejo establo propiedad del fallecido Sabino Gutiérrez El terreno es utilizado en la parte frontal como vivienda y el resto es un baldío En sus declaraciones la Monse afirmó que un tal Adrián alias el GOM les prestó el inmueble a Óscar Santoyo el Mosco y Daniel Ramírez el Nazi para elaborar el artefacto explosivo Una llamada telefónica recibida a este diario alertó de la ubicación del inmueble Es la calle principal, es un portón, una puerta negra Vecinos aseguraron conocer a un tal Adrián alias el GOM Pues tenga cuidado, es cuando estamos sacados y como dos meses se volaron en carne Adrián Leal Gutiérrez, hijo de María Santa Gutiérrez sería la persona que Carla María de Montserrat señala como la persona que prestó este inmueble para armar el explosivo que llevaría Tania y el Pipe En otra información, en la actualidad el amor se acaba más pronto de lo que pensamos Una investigación de la UNAM reveló que después de cinco años de casados los hombres pierden el interés en sus esposas Además los divorcios en el país aumentaron 12% en el último año Siguiendo con los temas de pareja nuestra compañera Johanna Robles entrevistó a las primeras personas en unirse a través de las sociedades de convivencia Fueron la primer pareja homosexual que se unió en una sociedad de convivencia en el Distrito Federal Son Antonio y Jorge Después de un año siguen juntos y aseguran tener un compromiso social muy grande Fuimos esa pareja que emblemáticamente representó a muchas otras porque además fuimos los que quisimos darla los únicos o de los únicos que aceptaron dar la cara Once meses después del evento en la delegación Iztapalapa Antonio y Jorge llevan cinco años juntos y siguen en la lucha por más derechos para la comunidad de la diversidad sexual Ahorita no nos podemos dar el lujo como sociedad y menos en las circunstancias actuales de tantos intereses políticos, económicos de retroceder La ley tiene que avanzar La gran debilidad de la ley de sociedades de convivencia es que no contiene la seguridad social Con imágenes de Antonio Guzmán para el Universal Televisión Johanna Robles Si al viajar por carretera tu auto sufre descomposturas Recuerda marcar el 078 de Los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo Con el 078 Viaja seguro En el 078 recibe asistencia mecánica en las principales carreteras del país de 8 de la mañana a 8 de la noche Además de información turística las 24 horas del día Hagamos del turismo El destino de México Secretaría de Turismo Ya está aprobado El aire y las calles descansarán de varios autos debido a que hoy se anunció el hoy no circula sabatino que afectará vehículos con engomado 2 así como a transporte de carga y de pasajeros Hoy el jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard inauguró la ampliación de la línea 1 del Metrobús en Avenida Insurgente Sur que consta de 1.8 kilómetros de longitud y tiene 10 estaciones Ebrard resaltó que esta nueva ruta cumple con ser un transporte público masivo En lo que pasa fuera de México una mexicana en la corte británica Elisa Vázquez Sánchez de 40 años se presentó ante un juez de Gran Bretaña por tráfico de drogas Las autoridades aduaneras encontraron bolsas de cocaína sujetas a las piernas de sus acompañantes una niña de 11 años y una adolescente de 13 Pues ya tiene rostro la chica que terminó con la carrera del gobernador de Nueva York Se llama Alexandra Dupré alias Kristen La joven de 22 años de edad dejó su natal Nueva Jersey con la ilusión de convertirse en cantante de blues Sin embargo la joven terminó en la casa de citas en Paris Club VIP cuyo sitio web ya fue inhabilitado de internet Otra nueva imagen también hoy fue presentada es el nuevo billete de 5 dólares el cual ya está en circulación con más candados de seguridad Por su parte el partido demócrata en Florida presentó hoy una propuesta para repetir las elecciones primarias en ese estado debido a que fueron penalizadas al igual que las de Michigan por haber adelantado su calendario por lo que se decidió invalidar los resultados Continuando en el vecino país del norte de acuerdo a un estudio de salud hoy se dio a conocer que una de cada cuatro adolescentes tiene una enfermedad de transmisión sexual lo que representa el 25% de los jóvenes sexualmente activos El 2 de octubre de 2006 se registró en el Templo Mayor de la Ciudad de México el hallazgo arqueológico más importante de los últimos 30 años En los cimientos del edificio de las Ajaracas se descubrió una representación de Tlaltecutli dios-diosa de la tierra entre los mexicas un monolito de aproximadamente 12 metros cuadrados Tlaltecutli es uno de los hallazgos más importantes en la historia de la arqueología mexicana y es orgullo que refuerza la identidad de México para el mundo para que todos vivamos mejor Gobierno Federal Hoy bajo los reflectores el cineasta Alejandro Amenábar prepara rodaje se trata de su nueva película Ágora la cual es un drama histórico protagonizado por la ganadora del Oscar Rachel Baez Por su parte Patrick Dempsey protagonista de la serie Grey's Anatomy se tomó muy en serio su papel de médico pues el actor puso un centro para ayudar a personas que padecen de cáncer especialmente a niños que no cuenten con recursos para un tratamiento Hoy en los estilos universales se acerca la época de calor y la minifalda llega a las pasarelas internacionales para ser usada en esta temporada Esta prenda fue un parteaguas en la revolución feminista y en sus inicios se convirtió en un símbolo de la revolución sexual Este es el resumen deportivo dos meses después de su retiro Ana Guevara rompió el silencio Ana vislumbra un futuro gris para los Juegos Olímpicos de Beijing La ex velocista reconoció que solo 5 deportistas tienen la posibilidad de conseguir una medalla pero no mencionó nombres porque dijo que sería comprometer En más asuntos de fútbol los jugadores de la selección cubana Sub-23 vieron burro, te agarraron viaje Le digo esto porque 7 futbolistas huyeron después del partido que jugaron en el pre-olímpico y se presume que van rumbo a Miami para obtener asilo político Lo malo de esto es que hoy Cuba juega y la selección no se completa Sin duda los chinos son excelentes empresarios y han sabido aprovechar muy bien las oportunidades que les ha dado México a tal grado que estamos invadidos de mercancías chinas Ahora es el turno de los mexicanos ¿Quiénes están a la conquista del dragón? Estos son algunos Algunos empresarios mexicanos ya están perdiendo el miedo hacer negocios con China y se han lanzado hasta la tierra del chop sui para lograr que sus productos sean consumidos por esta cultura asiática Tal es el caso de la procesadora de aguacates y frutas una empresa de origen michoacano que gracias a su consultor Mauricio Cervantes introdujo el guacamole en China basándose en una campaña de degustación en las más importantes cadenas de supermercados y mini-supers para promover este típico aderezo mexicano Los especialistas prevén que el gigante asiático siga creciendo ya que en los últimos 24 años la economía china ha crecido aproximadamente 881% mientras que el Producto Interno Bruto estadounidense ha crecido solo 209% Se estima que China sea el mercado más grande del mundo en 10 años Conexión Universal, Liliana Corona De esta forma concluimos con la emisión de hoy No deje de mandarnos sus comentarios a conexionuniversal.com.mx Nos vemos mañana aquí en Conexión Universal a través de eluniversal.com.mx Permanezca en línea Música 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 Música